hola amigos como están bienvenidos hoy les traigo una nueva clase en la que ustedes van a aprender a optimizar la velocidad y el rendimiento de sus páginas web su landing page para vender sus productos digitales o cualquier otro tipo de páginas web en esta ocasión nos vamos a basar solamente de un plugin que nos va a ayudar a poder hacer el rendimiento de nuestras páginas entonces voy a tomar como ejemplo una página que tengo acceso a ella por la construcción y todo entonces voy a mostrarles cómo podemos hacer esto vamos aquí vamos aquí entonces a pasar ahora a nuestra presentación y estamos acá ya dentro de la página tú vas a estar dentro de tu constructor ya tienes el div y ya tienes todo instalado entonces que lo primero que nosotros vamos a hacer vamos a empezar a limpiar los plugin y a tenerlos actualizados una forma para actualizar es darle aquí clic darle todos clic venir sesión de lotes actualizar y aplicar si otra otra forma que ustedes pueden hacer es separar sobre escritorio actualizaciones y ahí se va a actualizar todo lo que tú necesitas actualizar yo normalmente arranco por acá actualizo plugins espero que todos los plugins se actualicen si vieron que yo le hago clic en la parte superior y todos se tildan y actualizan automáticamente volvemos a darle aquí actualizaciones y veo que los temas entonces le voy aquí vuelvo se tildan todos actualizar temas y en este momento se están actualizando los temas ya cuando estén listos volvemos a darle actualizaciones y actualizamos el wordpress esto es importante chicos que lo hagan porque esto también depende de la seguridad de su página web si ustedes no hacen estos procedimientos van a poder tener problemas con esto volvamos a plugins y vamos a ver que ninguno de los plugins ya necesita la actualización esto se los recomiendo que lo hagan semanalmente si ustedes tienen ese plugin de los plugins que son que vienen con la actualización con instalación el único es el akismet ese sí déjenlo el resto chicos quiten todo eso y déjenlo básico muchas personas que me han consultado porque no pueden su página no está rindiendo muy bien yo lo primero que les digo es muéstrenme que plugins tienen instalados porque muchas personas instalan plugins que de rendimiento y lo que hacen es crear conflictos en las páginas entonces chicos no 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 actualice ni meta ni meta ni meta ni meta perdón no meta ni meta ni meta ni meta un plugin porque eso carga eso genera un peso yo siempre recomiendo este que viene por defecto el este que lo vamos a usar ahora el antimalware el del tibi el del bueno esto es esto es un plugin que el cliente no solicitó que necesitaba entonces se le hizo pero yo no normalmente no lo hago para soporte de elegant teams y el google analytics y el yo baseo es lo único que yo les digo entonces no hagan más si ustedes quieren mirar también vénganse aquí a temas y si tienen más temas simplemente se vienen aquí hacen clic y le darían borrar yo les recomiendo solamente dejar el divi y uno más como por como como por si llega a suceder algo con el divi tenemos al menos una plantilla que nos puede servir y nos venimos aquí también a entradas en entradas si ustedes no tienen ningún bloque la gran mayoría de personas que trabajan en el marketing de afiliados y hacen landing page aquí tiene que estar en blanco entonces simplemente ustedes la tildarían o le dan y le dan aquí acciones de lote aplicar o le dan aquí a enviar a la papelera los envían a la papelera y listo chicos ya ha solucionado ya no tienen nada que ver otra cosa que tienen que hacer que yo recomiendo se vienen aquí a medios para mirar las fotos y si ustedes usaron plantillas de para crear una página web las plantillas que trae divi entonces esas imágenes no nos sirven estas son estas son fotos de una fundación de perritos aquí en mi ciudad que yo les hice en la página web y eliminan como eliminan la foto por decir esta vienen aquí le dan borrar permanentemente y listo la van borrando yo no borro porque porque esta ya donde o sea todas las fotos que están aquí se están usando en la página web eso es lo que van a hacer ustedes eso es lo que haría para poder eliminar las fotos que ya ya no ya no sirven ya no van a usar chicos les recomiendo Canva para que ustedes vayan a asumir una imagen y la puedan montar en su página web si tienen photoshop mucho mejor pero que podemos hacer con Canva por decir vamos a tomar una foto que tenga un tamaño pongamos un tamaño personalizado 600 por 600 nos venimos aquí 600 y 600 le dan crear nuevo diseño crean el diseño y suben una foto como se sube una foto simplemente subiendo aquí subir archivos y la buscan buscan la foto yo no la voy a subir porque para que tengo aquí varias fotos entonces vamos a por decir a poner esta imagen aquí que esta es la imagen que quieren le dan doble clic para que la puedan mover la ajustan esta es del producto de pastelería para mascotas y le dan aquí hacer recorte simplemente vienen descargar no png sino jpg lo que va a hacer es que nos va a generar una imagen más liviana y le dan descargar les recomiendo hacer eso listo para que este era como ya un tipo como pueden ustedes crear imágenes para poder subir a su página web ahora vamos ya después de que tenemos todo esto editado ya vamos a usar una página web para saber cómo está el rendimiento de la página simplemente le damos gt metros punto com listo y aquí vamos a colocar nuestra dirección la tenemos que colocar completa https dos puntos en las clas y es perrocalle punto com aquí lo tengo y después de que tengan ustedes el nombre de su página web le dan aquí a hacer el test a su sitio listo el test ya se hizo aquí trae una cantidad de datos que pues muchos se van a abrumar con todo esto chicos yo les digo si vamos a hacer algo podemos hacerlo así esta parte básica no se preocupen que va a funcionar ¿Cuál es la ventaja GTmetrix? que GTmetrix trabaja como los semáforos amarillo rojo y el color verde entonces todo lo que vemos en verde está bien lo que está en rojo está no está bien y lo amarillo es que está más o menos y la ventaja es que nos da como una calificación con una letra entonces aquí tenemos la letra D lo importante lo mejor lo más óptimo sería la A entonces vamos a dejar aquí GTmetrix y nosotros nos vamos a devolver a nuestra página web listo vamos a voy a cerrar el Canva y me devuelvo acá listo chicos yo les en el curso que yo les tengo de Wordpress y Divi aquí arriba les voy a dejar a las personas que no conozcan este programa Wordpress y Divi es de cero yo arriba dejo un video donde se hace como la presentación del programa y les dejo un enlace entonces que vamos a hacer vamos a usar ya tenemos los plugins instalados yo les he recomendado en el programa yo recomiendo tener el AlinOne WP y vamos a activarlo cuando no usemos un plugin que sea como este que es simplemente para una tarea en específico vamos a activar y desactivar aquí ya vemos que quedó activo entonces le vamos a dar le vamos a dar aquí copia de seguridad para crear una copia de seguridad que le damos aquí el backup y esperamos a que nos cree la copia de seguridad listo aquí ya nos dice que nos tiene ya el archivo entonces le damos aquí a descarga y lo vamos a guardar listo ya después de que lo hayan guardado si ya en este momento aquí vemos que se está descargando le podemos dar cerrar chicos importante estas copias de seguridad eliminenlas porque porque genera peso listo listo vamos aquí a descargarlo ya lo descargamos ya está tenemos nuestra copia de seguridad esto es por seguridad por evitar si algo no le llega a pasar a la web entonces tenemos como nosotros podemos volver a crear a montarla si no que hagamos algo dañemos la web y no tenemos una copia de seguridad entonces importante que hagan eso bueno ahora nos venimos aquí a plugins y vamos a instalar un nuevo plugin entonces como lo subimos nos venimos aquí a chicos para este para el aline one si es simplemente ustedes le dan añadir nuevo y vamos a hacerlo añadir nuevo y le dicen al aline one voy a mostrarlo para que los que no sepan como lo buscan miren es este que tiene esta ruedita gris y contraria esta ruedita azul listo entonces vamos otra vez a plugins instalados esto era para para recortar lo del aline one y lo vamos a desactivar de una vez para que nos quede desactivo y no nos quede consumiendo recursos entonces vamos a darle aquí añadir un nuevo un nuevo plugin y vamos a escribir WP optimice esperamos a que nos den las opciones y es este WP optimice entonces le damos a instalar ahora esperamos a que instale cuando ya lo tengamos listo le damos a activar cuando ya esté ya ya esté listo ya está activo entonces vamos a buscarlo es este y le vamos a dar ajustes ya tenemos aquí listos los ajustes y que es lo que vamos a hacer chicos esto es lo que nosotros vamos a usar estos cuatro estos tres módulos base de datos imágenes y caché vamos a darle al primero caché que vamos a hacer aquí aquí le vamos a dar activar las la caché de páginas y le venimos aquí y le damos guardar cambios listo primer paso ya lo tenemos nos venimos ahora aquí a precargar le damos aquí ejecutar ahora esto que vamos a hacer probablemente tengan que hacerlo una o dos veces en el instante le damos aquí ejecutar esperamos a que nos de le damos aceptar y mira tengo que otra vez volver a darle dice probablemente la la precarga de la caché de la página ya está ejecutándose le damos vamos a ver qué es lo que sucede mira si ve me tocó hacerla tres veces normalmente eran dos esta vez me tocó hacerla tres entonces hasta que les quede aquí esto lo van a hacer chicos y se vienen aquí ustedes y le dan guardar cambios ahora nos vamos a compresión es decir si a ustedes les dice hacer compresión les aparece aquí un botón tienen que hacerlo normalmente aparece así pero yo lo muestro si no les aparece que la compresión es decir ya está activada tienen que hacerlo listo nos venimos aquí a cabeceras de archivos y simplemente lo que le vamos a hacer aquí es activar y ya tenemos todo listo ya tenemos las cabeceras estáticas de almacenamiento listo ya está perfecto ya tenemos la parte de caché ya la tenemos lista nos vamos a imágenes en imágenes vamos a darle aquí a esta que es y o sea cuando subamos una imagen nos va a hacer la compresión automáticamente aquí en estas opciones vamos a dejarla de la mitad y nos dice que las opciones ya están guardadas ahora aquí nos está diciendo que tenemos todas estas imágenes por comprimir entonces chicos yo les voy a le voy a dar seleccionar todas me cercioro que todas estén seleccionadas y cuando ya estén seleccionadas le voy a dar aquí a comprimir a comprimir esto las imágenes esto se va a demorar un buen rato ya volvemos con con el tema listo listo chicos aquí ya nos dice que ya se hizo todo el trabajo le damos cerrar aquí le vamos a dar cerrar y aquí veo que me quedan tres van a hacer lo mismo para no alargar este video van a seleccionar todo y marcar las imágenes y ser marcar las imágenes seleccionadas y listo lo van a hacer bueno listo entonces ya estamos nosotros aquí ya hicimos la compresión ya está todo cuadrado ahora nos vamos a base de datos estamos aquí en base de datos entonces que vamos a hacer vamos a darle a esta a este y para tildar todas y ejecutar las optimizaciones seleccionadas y esperamos a que todo se ejecute listo aquí ya vemos que la tabla está completa perfecto ahora nos venimos para tablas y si le aparece aquí algún error si les aparece algún error ustedes le van a dar click y le dicen ejecutar y hacen la ejecución normalmente no salen pero si les llega a salir algún botoncito donde dice que hay un error entonces lo van a hacer bueno chicos ya prácticamente está esta página ya lista ya la tenemos toda ya tenemos todo optimizado aquí en ajuste lo vamos a dejar así quietecito no vamos a hacer nada más vamos ahora a hacer la prueba otra vez entramos a itmetrics y vamos a colocar el perrocalle perrocalle dos puntos en las en las perrocalle.com y le hacemos el test perfecto chicos miren que ya 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 le hicimos el test vamos a comparar con el anterior ya ha subido a C hemos mejorado en algunas esta la mejoramos si nos queda pendiente esta opción si vamos a esto puede ser porque no hice completo la la porque no hice completo la o sea el comprimir todas pero mira que D D subimos a C y vamos a abrir aquí una pestaña perrocalle.com y ya estamos viendo que nuestra página está abriendo mucho más rápida mucho más fluida cada vez se los aseguro que va a ir subiendo mucho mejor va a ir haciendo mejor el trabajo ya todas las imágenes que vayamos a subir van a comprimirse eso sí se los puedo garantizar que todas las imágenes se van a comprimir porque le dimos le tildamos a la opción de comprimir lo que pasa es que esta página también tiene muchísimas imágenes tiene más de 200 imágenes entonces esto también genera un peso a nuestra página listo chicos voy a mostrarles otro ejemplo y lo vamos a comparar a y y a y a a a ¡Gracias! ¡Gracias! Listo chicos, aquí vemos que ya terminó, ya concluyó le damos cerrar y en esta ocasión no quedó ninguna imagen listo, bueno vamos aquí a base de datos y le hacemos aquí y vamos a ejecutar perfecto, listo ya está todo, aquí ya vemos que está terminando y ahora nos vamos aquí a tablas y miramos si hay algún error y nada ningún error voy a revisar voy a revisar que todo nos haya quedado muy bien que no nos haya quedado nada por aquí sin hacer creo que aquí esta me hizo falta listo listo bueno ya tenemos todo vamos ahora a volver a verificar entramos a GTmetrix voy a copiar el enlace lo copiamos lo pegamos hacemos el test y vamos a comparar estaba en B y este estaba en amarillo ahora quedan en A listo chicos entonces mira míralo como se puede optimizar en el ejemplo que hicimos de la fundación es que tenía muchísimas muchísimas imágenes entonces de todos modos es una página que y cada vez me le van subiendo más y más y más imágenes entonces ahí hay que revisar yo que les aconsejo hay que revisar muy bien y las las imágenes súbanlas en Canva Canva es una excelente opción para esto ¿si? aquí les voy a dejar un video donde habla sobre Canva como pueden optimizar imágenes y chicos es importantísimo que hagan esto háganlo para que su página pueda funcionar de una manera mucho más óptima bueno chicos hasta aquí nos trae este video nos vemos en una próxima y espero que esto les haya servido para mucho un abrazo para todos y nos vemos en la próxima chao chao